Una de las apuestas deportivas extremas que eligió la cadena de la Jusco para deleitar a sus televidentes fue el popular show de Xatón, que gracias a su formato se ganó rápidamente el corazón del público. Sin embargo, a pesar de ser un programa que busca enfatizar la competencia física entre varios equipos, no está exento de ser protagonista de las polémicas de sus participantes. Un ejemplo de ello es lo que sucedió recientemente entre los competidores Aristeo y Carmelita. Hasta mucho se ha hablado sobre la relación que hay entre estos dos integrantes del equipo de los famosos, y aunque hasta el momento no se ha confirmado nada respecto a ello, hace poco hubo un momento en que todos pensaron que él le había dado un golpe con la palma en la retaguardia a su compañera durante una de las transmisiones. De acuerdo con lo referido por varios testigos, durante el episodio del día 2 de enero se puede apreciar cuando Aristeo le da un golpe en la parte trasera a Carmelita, lo que provocó que muchos pensaran que le había dado una nalgada. Asimismo, en el canal de YouTube Realities Noticias se hizo particular énfasis en ese instante del que hablan mucho las redes sociales, pues se aseguraba que el concursante había tenido el atrevimiento de manosear a su compañera. El canal confirmó que todo se trata de una interpretación óptica del momento, ya que al mirar de cerca la altura, en que Aristeo acerca su mano a Carmelita se puede verificar que se trató de un golpe en la espalda, y no en la retaguardia como afirman muchos. ¿Tú qué opinas? Con información de e-consulta, anímate a comentar. Queremos saber. Tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.